Muy buena gente, tenemos los últimos cambios para la actualización de los desarrolladores que tendremos este 30 de enero junto al DLC de Alan Way. La Honrio Condena Para atenuar el tuneleo surgido por los cambios a la condena cuando un superviviente es enganchado, ahora al enganchar a un superviviente se bloquea un máximo de 2 acumulaciones de condena. Cualquier condena adicional permanecerá, pero el superviviente podrá eliminarlo de forma normal. Esto puede volver a suceder cuando el superviviente es enganchado por segunda vez por un máximo de 4 acumulaciones bloqueadas. Esto redara al superviviente la oportunidad de eliminar parte de su condena después de que sea enganchado. SPAM DE PROYECCIÓN El medidor de potencia se recarga en 10 segundos. Si el medidor de energía está lleno, la proyección infligirá una acumulación de condena a cualquier superviviente que esté cerca de un televisor encendido y vaciará el medidor de energía. Si el medidor de potencia no está lleno, la proyección no causará condena y el medidor de potencia no se reiniciará. Esto permitirá al ahondrio que se mueva libremente por el mapa, pero evitará que condena se construya rápidamente al transportarse repetidamente a varios televisores. El deterioro, compuesto 33. En la PTB, este complemento aumentaba la tasa de giro en un 33% por cada cometida consecutiva. El defecto termina siendo más fuerte e hizo que los ataques rápidos fueran muy difíciles de evitar para los supervivientes. Han reducido la bonificación de tasa de giro al 11% por cada cometida consecutiva. Ante eras del 33% también han reducido la distancia de carrera requerida en 3 metros en lugar de 4 metros. El defecto se puede acumular hasta 3 veces. Etiqueta iridescente En la PTB, este complemento le dio al veterinólogo un suministro interminable de ráfagas a cambio de poner su poder en tiempos de reutilización después de un ataque de ráfaga exitoso. Resultó ser que esta desventaja no era suficiente para mantener este complemento bajo control por lo que han hecho algunos ajustes. Un ataque de acometida exitoso o fallido hacia un pallet con el asesor equipado ahora hará que el poder entre en enfriamiento durante 20 segundos. Esto hará que el poder entre en enfriamiento con más frecuencia creando más oportunidades para que los supervivientes logren evadir al asesino. Vial de adrenalina Originalmente este complemento proporcionaba muchos efectos positivos. En la PTB simplificaron el complemento eliminando algunos de los efectos. Esto dejó al complemento demasiado débil por lo que han realizado los siguientes cambios. Han eliminado la penalización de la tasa de giro era de menos 55%. También ha reintroducido una bonificación de velocidad de acometida del 5% en lugar del 10%. El pueblerino Acelerador engrasado y mezcla de Thompson En la PTB estos complementos reducían el tiempo de recuperación de los golpes exitosos de la motocirra. Comprensible que esto no haya proporcionado muchos beneficios en la mayoría de los casos. Ahora reduce el tiempo de recuperación después de usar la motocirra no solo los golpes exitosos en un 8% y 12% respectivamente en lugar de un 10% y un 15%. Carcasa térmica y motor irregular Carcasa térmica y motor irregular Ajustes numéricos siempre es para estos La carcasa térmica y el motor irregular ahora reducen la velocidad a la que se disipa el calor cuando No se usa la motocirra en un 20% y un 30% respectivamente en lugar del 10% y el 15%. Filtro de aire desechado y tornillo o tensor de alta velocidad Estos dos complementos aumentaban el tiempo que tardaba el overdrive en comenzar a disiparse También han aumentado la cifra al 20% y al 30% Pesera de un 15% y un 20% Cambios a las Perks Dejar lo mejor para el final Durante la PTB estas Perks perdían tokens Cabe que la obsesión perdiera un estado de salud por cualquier medio Que permitía a la obsesión hacer cosas tontas como permitirse sangrar intencionadamente Por herida profunda para reducir las fichas del asesino Deja lo mejor para el final Ahora perde dos fichas cada vez que la obsesión Es golpeada por un ataque básico o un ataque especial De esta manera la obsesión tendrá que estar en peligro real para reducir las fichas acumuladas del asesino Gambito Rápido La PTB presentó un cambio para Gambito Rápido Que aumentaba su alcance efectivo Y simultáneamente reducía la modificación de velocidad de reparación Pero muchos sintieron que esta reducción de la velocidad de reparación no valía el riesgo adicional De llevar al asesino a sus compañeros de equipo en reparación Por lo tanto han revertido la modificación de reparación Gambito Rápido para proporcionar una modificación de velocidad de reparación De 6, 7 y 8% a los supervivientes en un radio de 36 metros Abrazo sombrío más interruptor del hombre muerto Se informó que esta combinación de habilidades era potencialmente problemática En la PTB Cuando se activa abrazo sombrío Los supervivientes se ven obligados a dejar de reparar el generador Lo que hace que el interruptor del hombre muerto se active y bloquee el generador durante un periodo de tiempo aún más largo Esto le da al asesino una forma consistente de activar el interruptor de hombre muerto con todos los generadores Y así aprovechar casi toda la duración Aunque este combo requiere dos espacios de ventaja Esto puede provocar que los generadores queden bloqueados durante bastante tiempo Para estas dos spares de momento no hay cambios pero están investigando como nivelarlas Con esto terminamos de revisar los últimos cambios para esta actualización que nos espera el 30 de enero Así que ya sabéis Dale like, suscribiros y nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.